Giorgis Lemaitre nació el 17 de julio de 1894. Giorgis Henry Joseph Edward Lemaitre fue un astrónomo belga a quien se debe una primera formulación de la teoría cosmológica del Big Bang acerca del origen del universo. Desde joven, Lemaitre descubrió su doble vocación, religioso y científico. A la edad de 17 años entró a la escuela de ingenieros de la Universidad de Lovaina y estudió ingeniería civil. Después de servir como voluntario en el ejército belga durante la primera guerra mundial, empezó a estudiar física y matemáticas incluyendo la teoría de la relatividad de Einstein. Recibió su doctorado en 1920 y ese mismo año ingresó al seminario de Malinas. En septiembre de 1923 fue ordenado sacerdote por el cardenal de Siderio José Mercier. Ese año le fueron concebidas dos becas de investigación, una del gobierno belga y otra de una fundación estadounidense. Además, fue admitido en la Universidad de Cambridge como investigador de astronomía. En 1927 descubrió una solución para las ecuaciones relativistas de Einstein, que ofrecía como resultado un universo en expansión. Aunque ese artículo era correcto, no tuvo por el momento ningún impacto especial, a pesar de que Lemaitre habló de ese tema con Einstein en 1927 y con William de Sitter en 1928 sin conseguir eco en estos científicos. Publicó la revista Nature en 1931 un artículo donde sostuvo que si el universo está en expansión en el pasado, debería haber ocupado un espacio cada vez más pequeño, hasta que en algún momento original todo el universo se encontraría concentrado en una especie de átomo primitivo. El 17 de marzo de 1934, Lemaitre recibió el Premio Francki, la más alta distinción científica belga, del rey Leopoldo III. Recibió el Premio Decenal de Ciencias Aplicadas en el periodo 1933-1942. De enero a junio de 1935, Lemaitre estuvo en Estados Unidos como profesor invitado por el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. En 1948, publicó un ensayo matemático llamado Cuaternios y Espacio Elíptico. En 1953, se le dio la medalla inaugural Eddington, otorgada por la Royal Astronomical Society. Georges Lemaitre falleció el 22 de junio de 1966 en Lovaina, Bélgica. Lemaitre estaba convencido de que la ciencia y la religión son dos caminos diferentes y complementarios que convergen en la verdad. Muchas gracias, suscríbete.